Cuidado, cuidado, cuidado Mira donde se subió Carla Para que no llegue Carola sí, Carola sí, 50 Carola sí Carola No, ¿dónde está Alba? Es que la escucho y no la veía tal Se pegó un bailecito y tal Zonas comerciales aquí Albares de almuerzo Zonas comerciales Ahora dilo hacia aquí Sí Ocio Sustazo No está, estoy me caigo O sea Contacta con Dinamosun Con Dinamosun Gracias a alguien Ay no, se ve Sí, sí, se ve No, se ve Promociona No, 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 no Ahora me tiro ya detrás Claesar Tengo siempre Por favor El esposo No Y En Si ¡Gracias!